La madrugada del día sábado, eso de las 12 y 20 de la madrugada, se reportó desde la unidad de quemados de adultos del bloque médico quirúrgico el fallecimiento de Gerson Misael Galindo, de 22 años de edad. Como usted bien decía, se convierte en la décima o primera víctima fatal del incendio en mediaciones del Estadio Nacional. De acuerdo al resumen médico, él fallece debido a una falla múltiple de órganos, pero entre ellos podemos mencionar derrame pleural, al igual que falla hepática, además de sepsis. Y hay que decir también que hasta este momento, ya con el fallecimiento de este paciente, únicamente se encuentra hospitalizada una persona del sexo femenino en la sala de quemados de adultos. Y ya hasta este momento se han reportado 17 altas, si usted recuerda, en un número inicial se quedaron aquí hospitalizados arriba de 30 pacientes. Y otro dato importante es que ya una pequeña que había sido trasladada en un avión de ambulancia en la primera semana de la emergencia, está regresando al país después de haber permanecido durante varias semanas en un hospital de especialidades en Boston, Massachusetts. De especialidad para tratar a niños quemados y ella está regresando con una evolución satisfactoria para continuar con su tratamiento y manejo en el medio local. Gracias. Gracias. Gracias.